...especial María Fernanda Soas Navas, quien nos comentará cuáles son los retos de la comunicación hoy por hoy en esta época de confinamiento, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 439. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, ya saben, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse desde un negocio, un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto?, y a través de mucha pasión, mucha perseverancia, muchas alianzas estratégicas, inversión, en fin, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Y ahora con este tema del confinamiento es un reto aún más magnífico a las personas que siguen adelante a pesar de todo esto. En todo caso, ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad, contenido para guiar a estos emprendedores, para enfocarnos, ¿no es cierto?, y a través de mucho contenido también, muchas capacitaciones como las que hacemos por acá, y entrevistas como las que tenemos el día de hoy maravillosas que nos van a permitir un poco entendernos, ¿cierto?, este panorama en el que estamos viviendo. Y hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que yo sé que no son pocas, que son hinchas de María Fernanda Sosnavas, porque gracias a su gran apertura, su gran calidad humana, ha aceptado estar en esta entrevista el día de hoy. Y hoy vamos a hablar con temas muy interesantes sobre analizar un poco aquel impacto que tiene todo el tema de la comunicación, que se ha visto afectada, también es de destacar el trabajo periodístico de todo el ámbito de la comunicación para llegar a nosotros con las noticias. Así que de esto lo vamos a hablar, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katiaman.com, como yo lo digo, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder ver muchos cursos, más de 18 cursos para poder emprender. Cómo crear tu página web, lo encuentras ahí. Cómo crear tu campaña en Facebook, también lo encuentras. Cómo crearte un podcast, también lo encuentras. En fin, muchísimas cosas, echarle un vistazo, que está estupendo. Y bueno, ahora sí, ya no les aburro más con mis temas, vamos con la entrevistada del día de hoy, mi querida María Fernanda. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación de estar aquí en nuestro podcast. ¿Cómo estás, Katia? Es un gusto y un honor para mí poder estar en este enlace con toda esa gente que se ha unido y ese cariño que recibo siempre para mí es una bendición. Y sobre todo poder conectarnos ahora con la tecnología. Es lindo esto de las redes sociales, de YouTube, de los podcasts que se estoy escuchando. Voy a pedir asesoría sobre aquello para poder conectarnos más entre las personas. Sobre todo en estos momentos de confinamiento que es más complicado. Pero sin embargo, como tú has dicho, no hay cómo quedarnos con los brazos cruzados. He visto mucha gente que se ha animado a conectarse y a seguir con esos emprendimientos y se han innovado y han sacado y han desarrollado ideas muy interesantes. Así que un saludo, un abrazo fraterno a todos y gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ti, pues mi querida Fernanda, como María Fernanda. Como te decía, para mí es todo un honor también tenerte aquí. Saber del gran impacto, el gran nivel de profesional que eres. Sobre todo esa gran calidez que no tienes ningún empacho en decir sí. Sabes que me cautivó cuando te vi y te comento de manera particular, que esto no te lo había dicho antes, pero te avancé a ver en un Instagram, no es cierto, que yo te sigo. Y claro, tú mencionabas que la gente te decía, gracias por contestar, porque por lo general los periodistas no contestan. Entonces tú decías, pero qué raro, no sé, por mí es como normal contestar. Yo decía, sí, efectivamente, pero a veces no pasa. Y cuando te escribí, enseguida me contestaste y esa calidad, esto dice mucho de las personas y realmente me siento muy motivada. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en materia comentándonos que nos puedas compartir desde tu punto de vista, ¿no es cierto? ¿Cómo ha ido, cómo ha sido, cuáles han sido los retos tan importantes que ha tenido todo el ambiente de la comunicación? Aquellos profesionales que se dedican a la comunicación en base a este gran mal que hemos vivido a nivel mundial, que es el confinamiento, el tema del COVID. ¿Cómo lo han enfrentado? Bueno, han sido momentos muy difíciles. Creo que para todos los ecuatorianos es un reto muy importante como ciudadanos, sobre todo en el tema de corresponsabilidad. Ese tema de no ser individualista, lo hablaba en otras entrevistas y es lo que tenemos que cambiar. Como medio de comunicación ahora en esta empresa privada que ya llevo cinco años en Televincenzo, ha sido todo un reto trabajar en medio de la pandemia. Una pandemia que nos expone también porque estamos en primera línea, también los comunicadores, como los médicos, como los policías, como los militares. Y yo decía, yo digo siempre, es un servicio social el que damos. Nosotros no es un trabajo normal, es un compromiso que tenemos con los ciudadanos. Y más en los momentos de emergencia. Nosotros abrimos varias emisiones y micros informativos precisamente por eso. Aunque a veces la gente se siente saturada de información, es necesario tener la información a la mano. Aunque la información, te digo difícil porque la información ni siquiera de fuentes oficiales llegaba a los medios de comunicación. Entonces, nuestro trabajo se hacía mucho más complicado. Y sobre todo para esos colegas, bueno, yo, gracias a Dios, ya en estudio, es más fácil cuidarse en el ámbito de tu trabajo. Sin embargo, mis colegas periodistas tenían que salir todos los días a las calles. Y esto demandaba un tema de seguridad y también de responsabilidad de nosotros. Porque teníamos que nosotros mantenernos saludables para poder seguir haciendo nuestro trabajo y poder seguir informando a los ciudadanos. Ha sido complejo. Estuvimos varios, los dos meses últimos, con varios microinformativos, varias emisiones, con ese compromiso de siempre. Pero siempre nos planteábamos qué más podemos hacer. Además de dar nuestro servicio, ese rol, ese compromiso que como comunicadores tenemos. Y hablábamos en varias editoriales, en varias reuniones editoriales, entre medios de comunicación, de qué teníamos que hacer. Y de ahí nació esta idea de TVCT Quieras Salvo, que es una campaña que busca precisamente recobrar la vida de un medio de comunicación. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su rol para la sociedad? Y ese rol precisamente es el poder ser intermediario para ayudar al resto. Entonces, comenzamos a captar donaciones. No solo de la empresa privada, sino también de la empresa pública. E incluso donaciones independientes de Amigos Telenis. Gente que no tiene, que no tenía trabajo, de lo poco que tenía, ha donado para otras familias vulnerables que no tiene. Y eso es muy gratificante, te cuento, Katia. Ha sido muy gratificante para nosotros. Incluso hubo momentos en que me quebré viendo los casos y las situaciones. Y yo le decía al medio, gracias. Gracias por dejarme ser parte de esto. Este debería ser el rol de todos los medios de comunicación. Entonces, en medio de las dificultades y el trabajo que se ha triplicado para los comunicadores, que a veces la gente no lo sabe y que también nos exponemos, es un compromiso que lo hacemos. Pero también hay que dar un poco más. Creo que es momento de todos dar un poco más. Y más o menos en esa temática, en ese panorama, nos hemos desenvuelto en estos días difíciles, en estos momentos complejos y momentos donde van a venir retos más importantes para todos nosotros. Yo he visto mucho que la gente se ha relajado, está saliendo más. Hay bastante tráfico, por ejemplo, en la ciudad de Quito en estos días. Viene el semáforo amarillo en junio, el 3 de junio, que lo anunció ya el alcalde. Acá, por ejemplo, en la capital y en Guayaquil, la situación es diferente, pero es preocupante. Pero eso también nos invita a que cada uno tenga ese rol de responsabilidad, de responsabilidad y de trabajar en comunidad y pensar en el otro. Entonces creo que es importante porque toda esta pandemia que no creo que tenga una solución pronta y va a haber un momento de que cambiemos nuestros hábitos y que vivamos esta nueva normalidad que le llaman, entre comillas, depende de cada uno. Va a depender de cada uno y creo que es momento de cuidarnos más. Eso más o menos es el rol que llevamos los comunicadores en medio de esta pandemia y sobre todo es importante poder informar a las personas con datos certeros y siendo responsables porque hay tan cantidad de fake news, de noticias que no son reales, que nos invita a ser más responsables e investigar más de lo que se está dando. Es una situación muy compleja. Y eso es algo de lo que yo justamente te iba a repreguntar un poco, ¿no? Porque tú bien mencionabas al inicio que uno de los retos era, les llegaba bastante información no contrastada. Entonces era para ustedes un reto porque al momento de ustedes ser una entidad que la gente confía en ustedes, ¿no es cierto? Es un canal serio. Pues lanzar de pronto alguna noticia no bien contrastada podría causar algún conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes manejaban este tema de que les bombardeaban de información y podían ir clasificando cuál era una información real, verás, para poderla transmitir? Por eso a veces nos atábamos las manos, porque lamentablemente al inicio la información no venía ni siquiera de las fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales daban diversas informaciones del mismo tema. O sea, diversas versiones, se podría decir. Incluso entre las mismas autoridades de gobierno. Entonces era complicado esto, este tema. Pero sin embargo, intentamos dar la información que era totalmente contrastada y verificada. Si no era verificada, no podíamos hacerlo público. Y a veces con el tema de las redes sociales, precisamente la gente te presiona y cree que tú ocultas la información. Y no es así. Es un tema de responsabilidad. Ahora, si en Twitter se lanza la información que no es verificada y que no es real, nosotros como medios de comunicación no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Porque la confianza que nos hemos ganado como medios de comunicación en un noticiero es imposible manejarnos como un Twitter. Y a veces la gente no entiende eso. En que tú no puedes causar pánico. Ese era el problema. El causar pánico entre la gente cuando es información que no se ha podido comprobar. Claro, claro que sí. Y ahí está el reto y el profesionalismo de todos los profesionales que forman parte de los medios de comunicación realmente serios y respetables, que buscan realmente informar y no difundir cosas malas. Bueno, esto es algo en realidad que es digno de admirar. También otro punto muy importante que has mencionado es Aquiles Campaña. Es justamente de compromiso social con el afán de, como tú bien lo has mencionado, ponerse en los zapatos del otro, ayudar de pronto al más necesitado, aquellas personas que de pronto viven del día a día y que no tenían ni siquiera para comer. Y si de pronto no morían por el virus, morían por falta de comer. Entonces, esto ha sido realmente también algo muy importante que considero que los medios de comunicación están llamados a, con ese poder que tienen de llegar a las personas, conseguir en este caso donaciones, ya sea de empresas públicas. Usar el contingente, Katia, el contingente que tenemos y regresar a ese compromiso ético y profesional por el cual te graduaste como periodista, que es el hecho de ese compromiso social. Primero están los ciudadanos, es un servicio que damos. Y aparte de hacer ese contingente y usar ese contingente, también se da un claro mensaje. Un claro mensaje de que tenemos que ayudar al resto. Que aquí solo ayudándonos entre todos vamos a salir adelante. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos da la vida en estos momentos es precisamente aquello, ¿no? De que no somos solo nosotros, que tenemos que empezar en el otro. Incluso si tú te das cuenta con el tema de las mascarillas, el usar o no el usar, eso también tiene que ver si eres egocéntrico o no. O sea, si estás pensando en el otro. Porque el rato que tú te cuidas, estás cuidando al resto de personas. Entonces, creo que eso como ecuatoriano o a nivel mundial, es un claro mensaje de cómo tenemos que cambiar como sociedad. Y este tipo de campañas precisamente te invita a dar cuenta, de un poco de lo que tienes. Hoy teníamos un reportaje de una señora que decía, yo me quedé sin trabajo. Pero la señora que sacaron el reportaje tiene tres hijos, es discapacitada, y yo tenía una silla de ruedas en mi casa que las puedo donar. Entonces, gente que incluso no tiene lo suficiente lo hace. Entonces, es precisamente ese cambio, ¿no? Ese cambio de chip. Esperemos que realmente no nos olvidemos de cuando pase el COVID-19, porque yo tengo esperanza que así será. Va a ser un tema largo, un periodo largo donde tenemos que cambiar hábitos y costumbres y muchísimas cosas. Una nueva normalidad que va a ser completamente diferente. Va a ser totalmente diferente. Pero espero que no nos olvidemos y que esto nos permita ser mejores seres humanos. Mejores seres humanos que tenemos que vivir en una sociedad donde tenemos que pensar en el resto también. Porque si no, no convives. Si no, no sales. El tema, por ejemplo, de apoyar la reactivación económica comprando productos ecuatorianos, a estos emprendedores que tú hablas, a estos innovadores, apoyando a tu amiga que vende esto, a la persona que confecciona sus trajes aquí, que no son importados, sino que son hechos aquí. Eso es darnos la mano entre todos, ¿no? Y salir adelante como país. Porque realmente tenemos que salir adelante como país. Y eso depende de todos. De todos. Hay que darnos la mano. Ahora, has topado un tema que justamente iba para la siguiente pregunta. Este tema de la reactivación económica. Y claro, dentro del ámbito de la comunicación, yo he visto, he palpado que muchos periodistas, muchos medios de comunicación se han visto también afectados por la baja de publicidad, por las empresas. Esto es una cadena, ¿no? El que afecta a uno, afecta al resto. Muchas personas, incluso, posiblemente está en riesgo, no se sabe todavía. Y no sé si de pronto tú tengas alguna noticia sobre los medios públicos. Hay muchos, ¿qué diríamos? Profesionales. Claro que están en este dilema de que de pronto se quedan o no se quedan. Entonces, yo en lo particular he visto, y también me gustaría tus apreciaciones, de cómo los medios o todos estos profesionales han buscado mutar y cambiar. De pronto ya no estar tanto, o porque ya no tienen la oportunidad de estar en los medios convencionales, en los medios de comunicación tradicionales, digamoslo. Y están mutando, están transformando a llevar su comunicación a través de los medios digitales, las redes sociales, ahora por ahora se ve mucha gente haciendo Instagram, Facebook Live, para seguir conectando con su audiencia, poder seguir comunicando, pero desde otros medios digitales. ¿Cómo ves tú este panorama? Hablando justamente de la afectación económica que todos los sectores nos hemos visto involucrados. Sin duda, todos nos volcamos a las nuevas plataformas. No solo los comunicadores o los profesionales de la comunicación, sino incluso, tú has visto los restaurantes que han tenido que cambiar sus plataformas a la web, abrir páginas web, entregas a domicilio, por medios de apps. Ahora todo tiene que ver con la tecnología. Y eso también tiene que ver con el teletrabajo. Muchas empresas no querían llegar a ese punto y les han obligado a hacer el tema de teletrabajo. Y es lo que sucede también con los comunicadores. Algunos colegas que se han quedado sin trabajo han abierto plataformas, páginas web, sus páginas propias, con su imagen propia, incluso informativos y canales en YouTube. Y que he podido conversar con unos colegas que han abierto televisiones a través del medio digital. Me parece interesante, justamente, yo te comentaba que, ojalá algún día me deje una asesoría, porque justamente pensaba mucho en ese tema de podcasts y cómo uno puede conectarse en estos momentos. Uno a veces se queda en un medio tradicional, pero ya digo, ya no hay que ser dinosaurios, hay que abrirnos un poco más. Entonces, el conversar, tú me decías que yo converso con los televidentes y me llamaba mucho la atención en otras entrevistas, me decían, es que tú sí respondes, me decían. Y yo le decía, y yo no sabía que los otros colegas no respondían. Entonces, a mí me parece lo más lógico porque nosotros nos debemos a nuestra audiencia. Así es. Entonces, más bien estoy agradecida que se den el tiempo de escribir. Claro, ok. Exactamente. Y estos espacios, cuando tú me dijiste, yo súper encantada, a mí cuando me invitan yo me emociono. Porque es un espacio para que conozcan a Máfer no solo presentando noticias, que yo estoy presentando una información y que lamentablemente son negativas casi todas en estos momentos. Estos espacios donde podamos conversar de otros temas de interés, donde tú puedas mandar un poquito de un mensaje de optimismo, un mensaje de que hay que seguir adelante, que no hay que quedarnos los brazos cruzados, que somos emprendedores, que somos luchadores. Porque a todos nos coge el confinamiento de diferente manera. Y esto del tema de las plataformas, hay que verlo como una alternativa muy interesante, donde no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, y hay mucha gente que se está lanzando a capacitarse precisamente en el tema digital para abrir sus negocios. Y eso es súper interesante. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Y yo hablaba hoy con mi hermano precisamente del teletrabajo. Porque hay empresas que se negaron a hacerlo. Y ahora tienen que pensar que capaz durante todo el año tendrán que hacerlo a través del teletrabajo. Así es, con teletrabajo. Y tienen que innovarse, y tienen que capacitar a su gente, y tienen que ya acostumbrarse a este nuevo estilo de trabajo digital. Claro. Y estos serán tantos retos que deberemos afrontar todos los seres humanos, ¿no? Desde los comunicadores hasta los emprendedores, empresarios, en fin, con el afán de, y como tú bien mencionabas, con el afán de pensar en el otro, con el afán de que esto sea, esta crisis sea una oportunidad de crecer, de aprender, de ser más solidarios, más compañeros, de pensar en el otro. Y pues de esto se trata, ¿no? El replantearnos cómo seres humanos, cómo hemos vivido, por qué llegamos como estamos. De pronto la naturaleza nos botó a esto para que paremos un poco incluso hasta el tema de la contaminación ambiental. Yo creo que el planeta nos ha agradecido por este espacio, porque se ve resplandecer nuevamente la naturaleza por esto. Nos han jalado las orejas, creo, un poquito, ¿no? De manera fuerte, porque no entendemos de otra forma, ¿no? Pero este es el enfoque. En todo caso, mi querida María Fernanda, siempre nos queda un poco corto el tiempo, más bien te plazo para en otra oportunidad también poder seguir conversando. Muchísimas gracias, Katia. Muchísimas gracias por el espacio, por poder compartir un poco de Muffer fuera de la pantalla de televisión. Un placer. Porque creo que las redes, incluso yo siento más cercanía, porque tienes ese feedback que no lo tienes en la televisión. A veces me dicen, te extraño, me dicen, pero yo sí te veo todas las noches. Me digo, sí, pero yo no tengo esa oportunidad de verlos. Y creo que el tema digital, te da esa oportunidad de poder tener esta interacción. Y eso es lindo, tener esa interacción. Cuando gustes, podemos seguir conversando. Y podemos hablar de proyectos también entre la gente, capaz dando ideas y apoyándonos. Es interesantísimo todos los negocios que he visto a través del tema digital. La gente es innovadora. Es como de las tormentas te hacen esas ideas. Y ser creativos. Y eso es súper importante. Así que todos esos emprendedores que se han conectado, y que se conectan siempre a tu post-cat, un abrazo fraterno, que les vaya bien esos negocios, que sean bendecidos. Y no hay que quedarse con los brazos cruzados. Hay que seguir adelante. Con eso nos quedamos con la bendición de Muffer, con ese optimismo de decir, hay que salir adelante. Unidos lo vamos a hacer. Mil gracias, mi querida Muffer. ¿Dónde te podemos contactar? Seguramente alguien querrá contactarte directamente, darte un bendiciones, porque es algo tan maravilloso. Cuando una persona dice bendiciones, digo, wow, sale desde el corazón. ¿Dónde podemos contactarte, mi querida Muffer? Cuando quieran, escríbanme. Ya lo has dicho tú, Katia, que yo intento siempre responderlos. A veces un poco en la locura que estoy, aunque sea con un like o un corazón, yo les digo, los estoy leyendo. Sí, sí, claro. Porque todos se merecen respeto cuando te contesten. Me parece horrible que no te contesten. Entonces, en el Instagram, más personas nada bajan en Twitter. Pueden escribirme y tener esa conexión. Yo con gusto, en lo que les pueda ayudar, ahora para las donaciones nos escriben un montón. A veces uno que intenta solucionarnos, no lo puedes. A veces te sientes impotente, porque la situación ya está en un desborde, lamentablemente, pero intenta, aunque sea, dar ese enlace para poder ayudar. Invito también en estos momentos a la empresa privada, que está bien, que tiene la bendición de poder vender en estos momentos, porque hay empresas que están en el tema de alimentos, por ejemplo, o en temas donde sus negocios se siguen manteniendo. Si pueden aportar, que se sigan sumando a las campañas de donaciones, necesitamos ayudar a la gente que menos tiene, a la gente vulnerable, a la gente que, como tú decías, vive día a día, vivía de esos negocios informales, de la venta de la calle, y se expone precisamente porque tiene que llevar alimento a su casa. Y si nosotros podemos aportar para que el sistema de salud, el sistema público de salud no colapse, hagámoslo. Entonces, los invito también a para que esos empresarios innovadores que te siguen, si quieren unirse a la campaña, Dios les pague, desde ahorita. Dios les pague y los multiplique. Y seguro que sí, habrá gente que se comunique justamente porque sí hay personas que nos están escuchando. En todo caso, mi querida Máfer, nuevamente, Dios te pague, mil gracias por esa voz de esperanza, esa voz de pensar en el otro. Desde tu punto de accionar, haces mucho por la comunidad y te agradecemos todos los que te escuchamos y te seguimos. Y pues también gracias a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast, ya saben, en formato de audio en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, dentro de la academia de katemam.com, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, rematando la semana, ya saben, viernes, hablando de equilibrio emprendedor. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querida Máfer. Abrazo, Katy. Abrazo para todos. Gracias. Abrazo. 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 Gracias por ver el video.